Gracias, presidente. ¿Piensa la Consejería de Presidencia que el sistema de sustituciones de la Bolsa de Gerencia de Servicios Sociales ha servido para cubrir las necesidades del personal durante la crisis sanitaria? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias. Sí, señoría. A pesar de la situación de excepción que nos ha tocado vivir en esta pandemia, los responsables de la gestión de las bolsas han dispuesto de un sistema ágil y también excepcional y, además, han trabajado de manera denodada para cubrir las necesidades del personal. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez. Gracias de nuevo, presidente. Pues siento discrepar una vez más con usted, señor Ibáñez, pero mire, el sistema de contratación a través de las bolsas de empleo de la Gerencia de Servicios Sociales durante la crisis sanitaria en las residencias de personas mayores ha sido absolutamente catastrófico. Y usted lo sabe. Pero esto, para usted, no es absolutamente nuevo. De hecho, este grupo parlamentario ya le advirtió justo antes de decretarse el estado de alarma cuando le avisamos de que el sistema de cobertura de las bajas de las bolsas de empleo era ineficaz por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, por el tiempo que se tarda en cubrir una baja. Y, en segundo lugar, por la falta de convocatorias de nuevas bolsas cuando estas se agotan. Su respuesta fue de lo más sorprendente cuando nos contesta, y leo textualmente, que el sistema de sustitución de los empleados públicos no se establece ni por la Consejería de Presidencia ni por ninguna otra consejería, sino que son las normas legales las que hay que emplear para hacer esas sustituciones y estas vienen marcadas en la Ley de Función Pública. Pues claro, señor Ibáñez, pero quien impulsa su aplicación o modificación es la Consejería de Presidencia. ¿O no? ¿O acaso piensa usted renunciar a uno de los pilares básicos de esta Consejería por dejadez de funciones como es la función pública, al igual que le ha cedido esa agenda de población al señor IGE? ¿Con qué se va a quedar usted? Con el sillón. Bueno, mire, claramente la situación se ha visto agravada a raíz de la crisis sanitaria, ya que el personal de las residencias se ha visto obligado a coger bajas, bien por haberse infectado por el virus o bien por la ansiedad derivada de la sobrecarga del trabajo a la que se han visto sometidos, lo que ha provocado que haya habido mucho más movimiento de estas bolsas y que se hayan agotado mucho antes. Al agotarse se ha llamado para trabajar en las residencias a demandantes apuntados en las oficinas de empleo y al finalizar su contrato vuelven a ocupar las listas del paro, no pudiendo ocupar ningún lugar dentro de las bolsas de la Gerencia de Servicios Sociales, lo que supone para estos trabajadores una gravísima injusticia. Por otro lado, ustedes hablan de premiar a los trabajadores sanitarios, pero dejan fuera a los trabajadores de las residencias que lo han dado todo en estos meses de pandemia, trabajadores temporales y ni siquiera equipos de protección adecuados. Y cuando digo que hablan de premiar, digo bien, porque otra cosa no han hecho, solo hablar y hablar y enfadar una vez más, como no, a todos los sindicatos, culpándoles a ellos de no querer gratificar a estos trabajadores, cuando lo único que han pedido es que esa gratificación sea extensiva a todos los empleados públicos. Ustedes hablan de premiar, pero la única realidad es que hasta el momento ha habido una cascada de ceses de trabajadores públicos a los que se les había prometido un contrato de trabajo de larga duración. Siguen mintiendo y siguen sin cumplir su palabra, algo ya muy habitual en su forma de proceder, consejero. Y mire, si de verdad quieren cumplir con los empleados públicos, devuélvanles los derechos arrebatados y cumplan con el acuerdo de las 35 horas. Se lo deben, y esa sería la mejor gratificación a todos los profesionales por su especial dedicación sobre esfuerzo y riesgo en el desempeño de sus funciones. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de la Presidencia, el señor Ibáñez Hernando. Gracias, señor presidente. Señoría, estoy esperando que un día haga una pregunta y no vuelva a hablar de las 35 horas y se centre en la pregunta en el objeto que vamos a abordar, de verdad. A ver si es capaz un día. A ver si es capaz un día. Señoría, le he explicado en esta sede que los sistemas de sustituciones de los empleados públicos no se establecen por la consejería, vienen definidos por la normativa y además está pactado con las organizaciones sindicales. Dicho lo cual, en esta consejería sí que le voy a informar de lo que hicimos y además con anticipación. Y lo hicimos ante la excepcionalidad que nos estaba tocando vivir. Por eso, al día siguiente de la aprobación del estado de alarma, el 15 de marzo, la consejería de la Presidencia aprobó una orden, la 260-2020, para poder cubrir con agilidad y sin dilación las necesidades de personal que surgieran fruto de la crisis de la COVID-19. Esa orden, que a lo mejor no se ha leído, disponía tres cuestiones. La primera, que durante el estado de alarma, los órganos gestores de las bolsas de empleo efectuarían los llamamientos precisos para atender con la mayor inmediatez posible los servicios posibles según el orden de los miembros de cada bolsa. Pero, en segundo lugar, que si alguna bolsa que estaba constituida se quedaba sin gente o bien si éstas eran insuficientes o se agotaban, el llamamiento se haría inmediatamente a través del servicio público de empleo. Pero es que, en tercer lugar, se determinó que, en defecto de candidato, se permitía incluso la llamada de forma directa sin necesidad de autorización previa de la comisión de seguimiento de las bolsas y sin perjuicio de dar cuenta de ello posteriormente a las organizaciones sindicales. Por tanto, señoría, y por si acaso no se lo ha leído o si no lo ha quedado claro, el sistema de gestión ordinario de bolsas quedó obsoleto en ese momento y se dispuso un nuevo sistema para hacer frente a la crisis de la COVID y se hizo, además, de un modo más ágil y efectivo. Y eso en un escenario complicadísimo de ausencia de profesionales y con muchos otros, además, que dejaban de prestar servicios por la enfermedad o por otras circunstancias. ¿Y sabe qué es lo que ha ocurrido? Que, fruto de este sistema, la Gerencia de Servicios Sociales, a día de hoy, ya ha elaborado un total de 970 contratos, de los cuales le destacaría 71 enfermeros, 362 auxiliares de enfermería, 190 cuidadores de servicios y 232 personas del sector de servicios. Pero es que, a pesar de ello y, además, la situación de pandemia afectó tan duramente que la falta de profesionales nos combinó a buscar otras vías, entre las cuales está la asignación de 139 empleados públicos de otras consejerías, como, por ejemplo, la de Educación, para funciones de enfermería o cuidados de servicios asistenciales. Pero, además, la inscripción temporal de personal también de servicios generales a las que se incorporaron otros 53 empleados públicos. Pero, además, la contratación de estudiantes de último curso de enfermería en algunas residencias de mayores. Señoría, 1.200 personas casi movilizadas gracias al sistema que diseñó la Consejería de la Presidencia. Lo cierto es que, a la vista de su pregunta, tengo serias dudas de que haya podido leerse la orden en la que se sustentaba todo esto que le estoy diciendo. Y yo quiero invitarle, por enésima vez, a que, en vez de hablarme de las 35 horas, haga bien su trabajo y, de cuando en cuando, lea el boletín oficial de Castilla y León. Gracias. 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 Gracias.